¿Qué pasa mis amores, mis preciosidades, mis cosas bonitas? Bienvenidos seáis a un nuevo vídeo de Death by Daylight Espero que estéis genial, que os encontréis super bien, no os asustéis, ¿vale? Mi memoria RAM está a salvo, aunque Google Chrome esté consumiendo 12 GB de memoria, probablemente Pero bueno, muchísimas gracias por todo el apoyo y por todo el cariño que estoy recibiendo en el canal La verdad que es una brutalidad, también por Twitch y en todos los lados estáis cumpliendo O sea que no me puedo quejar en absoluto, tengo la mejor comunidad y lo sabéis 22 ventas, llevamos este mes en Instant Gaming Lo único que tenéis que hacer es meteros a través de mi enlace Más ganas de que te abrace, más ganas de que me la agarre, de que te la agarre Entra en mi link, te metes en la página y automáticamente desde aquí puedes comprar lo que tú quieras, ¿vale? El juego que tú quieras, es una página para comprar CDKs O sea, no te mandan el producto en físico, pero te dan la key, tú la pones en tu cuenta y ya está Si queréis comprar algo de Death by Daylight ahora mismo, ¿vale? Lo que podéis hacer es comprar tarjetas de regalo y me apoyaréis igualmente Os pilláis por ejemplo la tarjeta de 20 euros y dentro de vuestra cuenta ponéis eso, 20 euros Y cuando ya la tengáis en Steam, los 20 euros, podéis comprar instantáneamente skins, el pase de batalla Lo que queráis, dentro de Death by Daylight o el juego que sea, ¿vale? Mil millones de gracias por todo ese pedazo de apoyo Ya sabéis que podéis comprar en Procis, tienda de suplementación deportiva Bueno, de suplementación, ropa, bueno, tienda deportiva, ¿vale? Vamos a ponerlo así porque al final es lo que tienen Mil millones de cosas, bichear la página porque hay un montón de cosas Sobre todo el tema de alimentación y esto es la leche Os recomiendo muchísimo que si vais a utilizar algún suplemento sea la creatina, ¿vale? Y justamente hemos subido vídeo de mi análisis físico en el canal secundario Donde podéis pues observar un poquito como me encuentro Para que lo veáis, pues bueno, soy un metro ochenta y peso ochenta y ocho y medio, ¿vale? Entonces pues simplemente estoy haciendo un pequeño desafío Estoy haciendo una modificación de mi rutina barra físico barra cuerpo Quería compartirlo con vosotros y en el canal secundario estamos subiendo este tipo de vídeos, ¿vale? Mil millones de gracias por vuestro apoyo y por compartir estos momentos conmigo Y al final, pues oye, sentiros bien con vuestro físico que es con el único que tenéis que competir Recordad, código OtakuFS en la tienda de Pampling Podéis comprar las camisetas que más queráis Vais a tener unos calcetines de regalo por la compra con mi código Y código OtakuFan en la tienda de Fortnite, ¿vale? Podéis comprar en la tienda de Fortnite todo lo que queráis Ahora que está Billy Ellis y que tenéis un montón de cositas ahí disponibles Vamos al meollo del asunto con el tema de Death by Daylight A ver, hay mucho de lo que hablar, entonces vamos a ir filtrando pues a medida que vayamos avanzando Como venga el viento, pues lo vamos esquivando Vale, dicen nuevos banners de modos de juego en mobile, ¿vale? Tenemos por aquí el Step by Step que viene siendo lo de esquivar las trampas El Daily Tag, esto es como de que te va persiguiendo el asesino o algo así Bueno, un poco DVD pero no sé cómo 1, 2, 3, Freeze que viene siendo el luz roja, luz verde, ¿no? Del juego del calamar Copy the Emotion Bueno, pues copia al que está en el centro, supongo Y Fully Zorned, pues no tengo ni puta idea de qué es esto Pero es con los pájaros de la cuerva, ¿no? ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, a ver, hay gente que se calienta demasiado al endgame de las partidas, ¿vale? En el día de ayer, por ejemplo, bueno, en esta semana mismamente Han baneado a dos de las personas que yo reporté Porque pensaba que eran cheaters O sea, a ver, al final, gente, si pensáis que son cheaters Por si acaso, yo siempre os recomiendo Reportad Y, oye, pues si realmente son cheaters Pues la empresa los baneará Hombre, me parece un poco raro que en una semana hayan baneado a dos Cuando he reportado como mucho a cuatro, entendedme Y dos de las otras han sido por abuso verbal o cosas así En este caso me imagino que esta persona fue baneada por eso mismo, ¿no? Porque se calienta mucho en el endgame Empieza a escribir cosas feas en el chat Tened en cuenta de que ahora sí que toma Death by Daylight medidas con las palabras que ponéis Y por eso normalmente los endgames son como más aburridos Porque no son tan salseantes, ¿no? La gente ya no se atreve a escribir cosas feas Porque si no, os va a pasar esto O sea, os lo enseño más como un aviso que otra cosa Porque hay gente que se piensa que esto no se lo toman ya en serio Y sí que se lo toman en serio Y luego pasa eso y te quedas un poco asustado Vale, ¿qué tenemos por aquí? Van a venir colecciones No sé muy bien Pride Collection, ¿vale? Para Renato y Talita Para Ghostface Para Is Visconti y Gabriel Soma O sea, estos son filtraciones de todo lo que ha pasado, ¿vale? En el parche de ayer Todo lo que ha venido dentro del código del videojuego De hecho, la máscara de Ghostface se supone que va a ser esta O sea, ya es como que está realmente filtrada Bueno, máscara del orgullo Skins del orgullo Pues todos orgullos, ¿no? A tomar por culo De puta madre A ver si están bien Oye, mientras que estén bien, pues mola Si encontráis un Tanuki, recibiréis un logro Vale, yo pensaba que esto no estaba dentro del juego Pero sí que está dentro del juego Y han puesto un Tanuki aquí escondido En donde si vas a él Pues bueno, parece que te pillas un logro de Steam O algo así Ah, pues sí, mira, ¿ves? Un logro de Steam Y ves el zorrillo este Con el parásito en la espalda, ¿no? Muy rollo Parasite Ahora que está en emisión Bueno, ahora que está en emisión Ahora que está en Netflix Os la recomiendo 100% la serie, ¿eh? Parasite se llama Viene siendo Una especie de historia paralela A lo que sucede en el anime Que es la historia original ¿Qué más tenemos por aquí? Al cargar en Dead by Daylight No entiendo muy bien Ah, por el banner este que te regalan, ¿no? Claro, lo de la rama No sé muy bien por qué es Es verdad, pero bueno Y luego, ¿cómo conseguir el nuevo banner? Te compras la skin de Sable Ah, y te desbloqueas la imagen esta del banner, ¿no? Que hace referencia a la skin que te has comprado Bueno Pues simplemente mero información para vosotros Mera información Vale, tenemos por aquí al comandante Chip Hazard Que viene siendo la skin de nivel 70-80 Yo no me acuerdo del pase de batalla, ¿vale? La podemos conseguir tanto en color militar Como en color azul Que vienen siendo los últimos colores de la grieta Vamos a verla un poquito más Yo creo que en el lobby, ¿no? Las animaciones y eso Y no sé si tiene el Mori al final No, creo que no tiene Ah, tiene dos animaciones en el lobby Fumando ahí el purete Y luego... Ah, tiene tres animaciones Bueno, el golpe, ¿no? Creo que es un poco diferente Me ha dicho la gente que los rayos suenan diferentes también Ah, y luego esta que le empieza a doler la cabeza, ¿no? Ahí como que se queda KO No sé, está bastante chulo, tío Oye, que metan una skin tan guapa en un pase Que al final te cuesta 10 euros Y esta skin te la cobrarían por 15 Bueno, entiéndeme Es un buen negocio para nosotros Por otra parte, lo de los tomos Parece ser que también ha sido un poquito modificado Como que han hecho algunos cambios Ni puñetera idea, la verdad Simplemente por compartir con vosotros Eh... Ojito, tacones Ojito, tacones de las Cool Merchant, ¿vale? Porque mucho... O sea, bueno, desde Ada Wong Que era el personaje que tenía que haber tenido tacones Nunca los recibió De hecho, lleva una especie de manoletinas Más o menos Y, sin embargo, la Cool Merchant Ahora, a día de hoy Bueno, va a traer unos tacones bastante guays Ya los veremos in-game A ver cómo se ve el personaje A ver cómo se siente Pero, hostias La verdad que los detallitos de la skin De la Cool Merchant del pase También están bastante guapos Por otra parte Estos serán los llaveros Que se desbloquearán Desde la semana del 30 de abril Al 7 de mayo, ¿vale? Ya sabéis que estas colecciones Las pondrán los desarrolladores Y, bueno, pues si quieres te las compras Creo que valen un euro Entonces, pues, oye Si te molan los llaveros O hay alguno que te guste Que no hayas podido conseguir Te lo podrás comprar por un euro ¿Vale? Que son colecciones que meterán ellos Y esta será otra colección Pero de skins Que costará, creo que son Sí, 2.200, ¿no? 22 euros Y, bueno, pues te meten diferentes skins Y unos llaveros Por si te las quieres comprar A ver Ni fun ni fa, ¿no? Si hay algo que realmente te guste Y, oye, lo ansias tener Pues aprovecha Por otra parte La gente Pues obviamente está haciendo Un poquito, ¿no? La de en plan Hostias La skin de nuestro querido doctor Que es muy estilo Predator Y tal A ver Yo sinceramente No la veo tanto Predator Ya os lo dije ayer Yo la veo más Un estilo Pequeños Guerreros ¿Vale? La película de Pequeños Guerreros De hecho Si nos vamos hacia el final De la película Si la recordáis Y si no la habéis visto Os habéis perdido un peliculón Que flipas Mirárosla Porque la vais a gozar Tirando hacia el final El bando del comandante Chip Hazard Que por eso le llamo así Al tipejo este, ¿no? Al doctor que nos han metido Bueno No es exactamente así Pero aparecen Modificados, ¿no? Tanto las Barbies Como los Los muñecos estos Entonces Me recuerda un poquito A ese muñeco, ¿sabes? Porque es Es muy del estilo Hoy tenemos un mazo de cosas Cabrón de las que hablar, ¿eh? Es muy del estilo Entonces, bueno Yo creo que sé Por sacar similitud ¿Qué más tenemos por aquí? Esto es muy god Ah, el mori de mi prima Este no lo he visto, tío Mira que lo podíamos ver Y no lo he visto A ver, es el mori normal y corriente Pero Joder, con la aquí nueva Que se ve Se ve súper god, ¿eh? De hecho, hay gente Que está diciendo Que este tenía que haber sido El diseño original del personaje Y no el que recibimos Para mi gusto Sí Tenía que haber sido este El diseño original El que Normalmente los diseños originales De hecho, no suelen ser Un 10 Hay muchos que son muy flojos Y luego alguna skin Mejora realmente Ese personaje Eh, vale Problemas con La nueva actualización Hay un montón de Travel setting De este, ¿no? Que se queda así como Como pillado el personaje No avanza Se queda como súper lagueado No te deja avanzar Me pasó en el día de ayer En una partida De hecho, no me pasó De esta manera Me pasó como Viendo a un compañero Que le pasaba Y yo ¿Qué ha pasado? Digo, se ha teletransportado Eh, bueno Pues al final Ni puñetera idea, gente Esto es un Fallo de la carga De archivos del videojuego Pues ya veremos Qué es lo que pasa ¿Vale? Pero sí que se ha reportado Mucho en la comunidad Modo de juego Que tendremos nuevo nosotros Por aquí se ha filtrado Lo que es la imagen ¿Vale? Bueno, pues básicamente Será de perks random Supongo que para potenciar Un poquito, ¿no? El conocimiento de perks Sale a O sea, perks que no usa nadie Algo que Bueno, pues ya veremos Qué tal, ¿no? Tampoco lo voy a criticar Si no lo he jugado Eh, vale Comentario por aquí Que me ha llamado un poco la atención Pudo decir sin pelos en la lengua Que esta perk La dejaron inútil Debo agradecer a la gente Que lloró Porque gritar Era molesto Y no ayudaban Al surbi a esconderse Una verdadera lástima Prefería que la hagan de auras A que sea por radio de taquilla A ver Es una triste desgracia Que el killer Siempre sea el que sufre Todos los cambios Mierdas En las perks ¿Vale? Porque al final Las perks de killer Salen de una manera Luego las ponen de otra Que está bien Y luego las ponen de una Que nadie quiere Al final pasa con todas O sea, es súper triste, tío Porque el surbi Bueno, digamos que le cambian las perks Pero muchas veces No se quedan del todo mal O siguen siendo medianamente funcionales ¿Vale? Medianamente Hay casos y casos Pero sí que es cierto Que todas las de killer Que podríamos destacar En el tiempo Que han estado bien En estos dos Tres últimos años No queda ni una O sea Candado Y para de contar Literalmente Bueno Flagelante Candado Flagelante Pero que incluso Flagelante recibió modificación Candado es la única Que el día que la toquen Madre mía Los killer Que se nos van del juego Literalmente Te lo digo ¿Qué más tenemos por aquí? Colecciones que van a meter En el juego ¿Vale? Colección de parte De la enfermera Nada mal Un estilo así Semi-legacy Cuidado Está bastante chulo El trajecito Me mola Es como si le hubiese caído Un cera en la cabeza O algo así Está bastante guapa Y luego la de Jake Park Ah no Es Dwight Cabrón Parecía Jake Park Mira que lo estaba poniendo ahí Van a poner una máscara Por primera vez Una máscara en el personaje Si se puede Si no va en conjunto completo Me compro la máscara Me compro la cabeza Llevo mucho tiempo Ya os lo he dicho siempre Que llevo mucho tiempo Deseando de que pongan máscaras En los supervivientes Porque al final Yo que sé Pues lo combinas Como te salen más de los huevos Total Si quieres verle el peinado O la cara bonita O lo que sea Se lo pones así Pero si quieres ponerle O taparle la cara Oye pues También es una opción Que debes tener Y por fin Parece que van a empezar A meter máscaras En el videojuego Se agradece Se agradece Se agradece Se agradece No es conjunto completo No se ve el candado Ya pero Ten en cuenta De que esto es De los archivos del juego Puede ser que no sea Todavía la decisión final ¿Vale? Luego a lo mejor Sale en la tienda Y sí que sale con el Con el candadito ese De conjunto completo Por eso Hay que cogerlo con pinzas ¿Vale? Esto de las skins Porque son leaks Hay que Hay que verlo Muy en la distancia La skin es esa Luego ya si es en conjunto completo O individual No te lo sé decir ¿Qué más pone por aquí? Vault update Fastball Now snap On the ground Past window ¿No? Es como que hacen un Como que hace un ruido Al saltar la ventana O algo así O como es esto Ah Pues sí Es verdad Hay un paso Supongo que esto Será para el espíritu O para O para un posible killer Que venga de audio O algo así Atentos al sonido Lo pongo al máximo Vale para que lo escuchéis Bien el paso después Se nota un huevo O sea Se escucha un huevardo Tío ¿Lo escucháis? Aunque se quede agachada Se escucha Se escucha cuando cae Tío Se escucha la caída No está mal Bueno Es una forma de ayudar Al killer Oye No está mal Lo único que tendríamos Que ver es si Por ejemplo Con alguna perk De estas De omitir el audio De salto de ventana Si al saltar la ventana Tras hacer el gesto Caes y suena ¿Sabes? Entonces ahí esas perks Pues perderían un poco Más de valor Pero bueno Una pequeña modificación Que ha habido ahí ¿No? ¿Qué más pone por aquí? Oye The By Daylight Desde que arruinaste Al sobreviviente He pasado Ah Es un poco meme Creo He pasado los últimos Tres años y medio Dedicando mi tiempo Y puntos de sangre Y has eliminado Todo lo que lo hacía Interesante Vale Es un meme Ahora os cuento por qué ¿Puedo reembolsar Los cientos de millones De blood points Que le puse por favor? Vale Esto es porque El tweet original Era en referencia Al deterioro ¿Vale? Lo que pasa que lo han quitado Entonces este Le hizo la coña ¿No? Como en plan El meme De en vez de poner el deterioro Poner el superviviente Esto resulta De que hay un usuario Que se encontraba Disconforme Con lo que es el cambio De deterioro Y pedía A The By Daylight Que le reembolsasen Los millones de puntos De sangre Que había invertido En el personaje Porque ya no le gustaba Como estaba el personaje Te animo a que continúes Pidiéndolo Por otra parte Este va a ser el nuevo Es que no sé Cómo llamarlo Pero bueno Banner que van a tener Los Fox Whisper ¿Vale? No sé si ampliarán La cantidad de Fox Whisper El otro día me enteré De que había un usuario Americano Que se salía Del programa De Fox Whisper Básicamente vi un poco En el vídeo Al principio La intro que dio De que no estaba Contento con el videojuego Le aburría Ya no se sentía Cómodo con él Entonces Era una decisión Que le había costado Mucho tomar Pero se marchaba Del programa De Fox Whisper Y dejaba Death By Daylight Para dedicarse A otras cosas Oye Al final Cada uno está En su libre oportunidad ¿No? Libre albedrío Libre voluntad Libre decisión De hacer lo que le salga De los cojones Entonces Bueno Hay mucha gente Que espera tener El Fox Whisper Algún día Y otra que Oye Pues lo tiene Y a lo mejor Pues ya le aburre el juego Bueno Esto es como dice el refrán Dios le da mocos Al que no sabe quitárselos Entonces pues Bueno Lo que hay Y yo no soy el que se lo merece La verdad Yo no me merezco nada Por parte de Death By Daylight A mi que me sigan Metiendo contenido en el juego Para seguir haciendo Mi propio contenido Y lo único que si Que a lo mejor Me podría llamar un poco La atención Sería las camisetas de Twitch Pero vamos Que tampoco Prefiero decorar Los personajes Como a mi me gustan Siento que Cadonfield Es un dolor de huevos Por parte de Reu Nuestro Aka El mejor Superviviente del mundo Creador de contenido Mamadísimo de la historia Deja de comerle ya Los huevos al pobre Reu Por favor Siento que Cadonfield Es un dolor de huevos Para Superviviente Y que los mellizos Es más fuerte De lo que creemos No sé si me estoy Volviendo loco O realmente es así A ver Yo los mellizos De momento Es que claro Con el nivel tan bajo Que hay en el solo queue No puedo valorar Realmente Si el killer Está fuerte O no está fuerte Yo ayer jugué Contra ellos Y sentí que era Exactamente lo mismo O sea No vi ninguna diferencia Real Y en cuanto al Cadonfield nuevo Pues no lo he podido probar Así que poco puedo decir Eso sí El juego ahora Es más 18 ¿Vale? No sé por qué Ada Wong Ha perdido la falda El vestido Se lo han cortado A la mitad Y la parte de la falda Desapareció Y entonces va con ella En bragas ¿Ok? Está bastante bien Es una buena skin Es más 18 Oye Para todos los que Les mole el fanservice Pues ahí aprovechen Y disfruten De las vistas De hecho es Con el primer personaje Que vamos a jugar hoy ¿Qué más tenemos por aquí? Skins que van a venir Al videojuego Vale Estas son las de El orgullo Vale Que tienen que salir Pues ya te digo No sé Cuando es esto El 28 de mayo Luego tenemos Una colección Chrysalis Esta creo que ya está Dentro del juego Si no recuerdo mal Pero esta es la que Ha entrado ahora ¿No? Si esta es la que Ha entrado ahora Coño No soy gilipollas Esta es la de Lonnie Si la de La de Chrysalida Que es como la de Insecto Digamos Que es las que Tenemos justo ahora Y Kate Que es la cabeza Pero bueno Que la cabeza Te la compras Haciendo la compra Dentro de la tienda De Death by the Elite Que ahora os enseñaré La cabeza Que tengo video Esta no sé De que es El 8 de mayo De Félix Fenmin y Yunjin Luego la de Nurs Me imagino que es la que Hemos visto con Dwight Claro Una de Nicolas Cage Nueva Tío que pesados son Con Nicolas Cage De verdad Yo no sé A vosotros os sigue Llamando la atención Nicolas Cage En el juego O sea Me parece De las peores Colaboraciones Que ha habido Y existido en este Te lo digo en serio Hubiese preferido Que hubiesen metido A Ripley A Sigourney Weaver Realmente de Alien Y que hubiesen dado Más cariño a eso O que hubiesen metido Realmente a A la actriz De Laurie Strode Y que hubiesen metido Más cosas de Halloween De Halloween Pero es que tío Los Nicolas Cage Los odio O sea te lo juro No he encontrado Uno que diga Tío que agradable sujeto Que bien juega No sé Los Nicolas Cage Que me suelo encontrar Son muy 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 Cuidado O sea Cuenta más ese Que el Killer En la partida Te lo digo en serio No sé No me ha terminado De convencer nada Tío Cuando vimos lo de la colaboración Con Nicolas Cage Me llamaba poco la atención La verdad Preferió Pedro Pascal La verdad Si te soy sincero Cualquier otro actor Que realmente a día de hoy Esté en el top Porque para mí Nicolas Cage Pues fue muy bien Al principio Pero ha ido cogiendo Unos papeles de mierda Con todas las deudas Que tenía Y todo lo que tenía Que sacar hacia adelante Y al final Lo han dejado Como en un En un puesto Que para mí Pues ni fun y fa Pero joder tío No paran de meterle Contenido al Nicolas Cage Y el resto de personajes Ahí viéndoselas venir Los de licencia tío Y luego Forgottengarden Que estas creo que son Las skins Que se filtraron Hace un montón Pero que nunca salieron De los mellizos Y de la bruja Y creo que sí que son esas Así que bueno Ya la veremos ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno Hemos visto al mapache Por aquí Mira la cabeza de Kate La que recibes Cuando haces la compra La verdad que me recuerda Un poco al pelo de De ¿Cómo se llama tío? La cantante que falleció Amy Whitehouse Me recuerda mazo ¿No? Como al pelo de ella Lo único que el pelo suyo Era negro Pero si lo pintas en negro Creo que es prácticamente igual ¿No? Me recuerda un montón tío Se ve muy bonito Se ve muy bonito el pelo Muy estilo Podríamos decir Kimetsu no ya iba Incluso Con el degradado así Estilo fuego Tío Está bonito Está bonito Está bonito el pelo Pero bueno Tienes que gastarte Creo que 20 pavos en el juego Eso es muy estilo mobile Lo de que te tengas que gastar Dinero en el juego Para comprar un pack De células auricas Y a cambio te doy un regalo Eso es muy de estilo mobile La tienda Se va viendo que va Va siendo estilo mobile También O sea La integración de mobile Yo creo que ha sido De momento la mayor Que hemos recibido nunca En el juego Porque lo único que teníamos Hasta ahora Eran dos skins Y ahora Estamos recibiendo cositas Que ya son muy de la Versión mobile ¿Vale? Otra cosa de la que Se ha quejado muchísimo La gente Y lo veo lógico Es que hayan metido Según han hecho el cambio A golpe decisivo Golpe decisivo En el santuario De los secretos Junto con adrenalina Que madre mía Vaya pedazo de combo Que se han metido aquí Los cabrones Y luego al killer Encima le nerfean La perk De arma definitiva Y le ponen la otra Que yo no sé O sea te lo juro No me acuerdo Ni que cojones Hacía esta perk Pero vamos Ya te digo yo Que no era de mi meta Entonces Claro Los killers se han enfadado Como Hostias cabrón Le subes el puto Golpe decisivo A 5 segundos Y encima se lo metes De forma gratuita Porque bueno Al final es una Per de pago Pero menuda panda De cabrones Los desarrolladores No me extrañaría Que en el día de ayer Me encontrase nada más Que a killer Treyhard O sea Pero vamos Tiene sentido Es lógico Bien hecho por vuestra parte ¿Qué más tenemos por aquí? Ah sí Claro La gente está muy disconforme Con lo que viene siendo El tema de las skins Con candado ¿Vale? Las que son fijas En donde dice Una Está Unida al set Y la otra No lo está Intenta adivinar Cuál es Imagino que va un poco Con favoritismo Por parte de Por parte de la chica ¿No? Porque la chica Es la que más vende A diferencia del chico Y el chico Es el que se queda Con la skin fija Y la chica La que la lleva Individual ¿Vale? Bueno Se puede llegar a entender Al final son negocios Y yo creo que lo de Félix Fue una cagada No entiendo Sigo sin compartir Que metan skins Que sean fijas ¿Vale? Que sean cerradas Candado Completas Claro Individuales No es Es individual ¿No? O sea Que no es individual Entonces No me gusta Tío Eso no me gusta En el juego A mí me gusta Hacer mi propia skin ¿Sabes? Como pillo este trozo De aquí Pillo este trozo De acá Y me monto la mía Y a hacer puñetas Entonces Pues oye Me parece que estas cosas Tendrían que verlas En el juego E incluso modificarlas ¿Qué más tenemos por aquí? No sé muy bien ¿Qué es esto? A ver Ah Ah sí Lo del Travel Sutting este ¿No? Del videojuego Que se queda topillado Esto es un Travel Sutting ¿Cómo se llamaba? Tío Era un No es un Travel Sutting Es un Ay No me acuerdo Cómo se llamaba La palabra Exacta Tío Es un Travel no sé qué No recuerdo bien Cómo era Pero vamos Que le está pasando Mucha gente Stuttering Un Stuttering Sí Es un Stuttering No sé qué Era algo así Esto pasaba mucho En En la versión antigua De Jensen Impact En algunos juegos Tío Pasaba De que se te quedaba El juego como pillado Quedaba un pequeño Tironcillo Eso suele ser por la carga De la RAM y tal Pero ni idea De por qué está pasando aquí Puntos de sangre De las recompensas Gratuitas que podemos obtener En el juego a día de hoy Y bueno Yo creo que el resto Mira Os voy a enseñar esto Y el resto Nos lo dejamos para otro vídeo Y ya está Esto es Cuando llegas El sábado A las 7 de la mañana Después de haber taconeado Como una cabrona En la discoteca Y ya no tienes ganas De vivir más Los pies se te fueron A tomar por culo Y los tacones Obviamente se quedaron Anclados en una alcantarilla De la calle A ver Bueno Entiendo que DVD Hay veces que Se les va un poco Las cosas de las manos En este caso Pues se les ha ido De los pies Parecen los pies Del demogorgon Tío o algo así Me imagino que ya La arreglarán Puede ser Puede ser Que la skin esta Fuese a tener tacones Que es lo que yo creo Que era Que tenía tacones Y no sé por qué Se lo quitaron Y no reworkaron Lo que era la forma Del pie Y por eso Se ha visto como estirado El pie Si os dais cuenta O sea Si tú le pones tacones A esta skin Estaría arreglada Pero parece como Que se lo quitaron Y lo bajaron Y no arreglaron Obviamente El visual Del pie Correctamente Entonces pues Bueno DVD Cambiando las cosas A última hora Y haciéndolas un poquito Inidivining Espero que os haya gustado El vídeo No lo hago más largo Tío Porque si no Nos tiramos aquí Cuatro días Muchísimas gracias Por el apoyo Muchísimas gracias Por la compañía Ya sabéis que me tenéis En Twitch Si queréis molestarme Un rato Os quiero mucho Y me podéis tocar También el aparato Nos vemos